Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos a Eliminador Chavales, tío, que por lo menos un Eliminador sin problemas, eh Que yo ya he visto, porque luego me pongo a ver la repetición una vez que lo he grabado, macho Y siempre hay alguna cosita rara, pero bueno, por lo menos, macho, hemos podido acabar la partida ¿Y qué es lo que ha pasado hoy, tío? Pues soy un nivel 9 en el duelo final, macho Un reto de última hora que me he dado cuenta que no llegaba, ¿sabes? Y me he tenido que seguir zumbando para posicionarme He salido sin posición, he salido sin posición Y un duelo final, gente, un duelo final, tío De esos que, ¿qué dices? El que estornude, pierde Por cierto, otra vez la gente haciendo de las suyas, tío, joder, macho Me cuesta una eternidad encontrar a alguien para retar, tío Te lo digo así de claro, eh, me cuesta una eternidad Pero aún así hacemos lo que podemos, macho, y luego se quedan doblados, eso Si la gente se esconde y todo eso, pues no se aprende en el mapa y luego llega el duelo final y no saben ni para dónde tirar Bueno, uno sí, 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 sí Bueno, gente, ¿qué problemita nos encontraremos hoy? Hoy siguiendo las estadísticas tiene que salir todo bien, macho Porque esto va un día con problemas, un día normal, un día con problemas, un día normal Para fliparlo, tío Para fliparlo Y siempre diré lo mismo, eh Siempre diré lo mismo Cuando hay problemas en el juego, tío, hay hackers O sea, los bugs y todo esto yo creo que están relacionados con los hackers No me digáis por qué, pero siempre lo diré, tío Desestabilizan la partida, macho Es increíble Pero bueno Y ya he visto un botafumero El del hotel está activado O sea, no se me ha escapado, eh No se me ha escapado Vamos a ver Venga, tío, dame suerte ¡Hostias! ¡Un nivel 6! ¡Un nivel 6, tío! Y no hay nadie para retar, no me jodas, tío Vale, no hay mega reducción O sea, que puedo rebuscar ¡Hostias, tío! Y mira que me voy a por este Y este nunca tiene nada bueno Nunca tiene nada bueno ese botafumero, macho Venga, vámonos Qué pena, macho, que no haya nadie por aquí, tío Ni una flecha Pero el botafumero ese ya te digo Si me voy a por él Joder, macho Venga, tío Macho, a ver si va a estar ahí escondido El nivel 10 Me cago en todo Nada Gira, 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 gira Gira Venga, vámonos de aquí, tío Quiero ver a ver si había más botafumeros ahí, eh En la esplanada Vamos a ver, tío Venga, dame suerte Y estamos 48, eh Vale, aquí ni nada A ver si el botafumero sigue ahí Y estamos dentro de la arena, tío Vale, vamos a ver, tío Se me había hecho ver por aquí una flecha Hay que retar lo antes posible, tío Pero, macho, es que siempre pasa igual, eh Cuando voy con el bocho me encuentro a mil, tío Y cuando cojo un botafumero no hay nadie Madre mía, tío No hay nadie aquí Macho, se me había hecho ver una flecha por aquí, tío Vamos a ver Necesito un reto con urgencia Venga, tío Vale Joder, macho Había flechas ahí detrás, tío Macho, yo Esto de que las flechas se quiten y todo eso Es un problema, eh Tenía flechas ahí detrás, tío Eso era el bocho, ¿no? Eso era el bocho, tío Vamos a ver ¿Dónde vas, tío? ¿Qué intentas hacer? Madre mía, colega Vámonos Vámonos Vale Venga, vámonos Ya, da igual Me meto por aquí Es el forescore A no ser que me lleve un hack Ese no me coge Venga, tira Vamos a meternos bien Por el desfiladero ese chiquitito Joder, macho Con el forescore, tío Me cago en 10 Luego lo cojo y no corre nada Y el tío no se desprende del mapa Vale, ahora ya Ahora ya te has quedado doble, tío Bueno, pues nivel 7, tío Vale, nivel 7 A ver, ¿qué hay aquí en estos botafumeiros? Nada Por si acaso, ya sabes Tartambos, hijo mío Pues doblo que te has quedado Hostia, macho Un Audi RS7, colega Madre mía Un Audi RS7, colega Vamos a ver ¿Hay alguien por aquí? Sí Ahí había uno, tío Ahí había uno, macho ¿No estará en modo cagón? Lo voy a separar de la carretera Vale, ahí sigue Ahí sigue Me viene a por ese ¿Dónde coño vas, tío? ¿Qué me quieres pillar? Vale Joder, no había otro No había otro No había otro Macho que el puto Audi No había otro No había otro que el puto Audi, tío Encima va a ser todo carretera ¡Guau! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío, macho! Joder ¡Qué rabia, colega! Vamos a ver Si se come un árbol ¡Qué rabia, tío, macho! ¡Hostias! Eh, tío No me jodas No me jodas que te he ganado, tío No me jodas que te he ganado, colega ¡Venga, ya! ¿Cómo te has quedado, compañero? Venga, dame el Nissan GTR Anda Que te has quedado doble, paño y medio Venga, vale Genial, macho Vaya reto, tío Venga A salir de aquí Vamos con Nissan GTR Vale, ojito Tenemos aquí un concursante ¿No vienes a por mí? 14 pilotos en pie Voy con coche guapo, eh Vamos a ver ¿Dónde cojones estáis, tío? Yo estoy en una zona que no quiero estar No veo No veo, tío Joder, si es que no veo Me cago en mi puta vida, tío Con las putas letras de los cojones, macho Estoy hasta la punta del nabo de las putas letras, tío El estadio se reduce Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No sé ni lo que estoy haciendo, tío Es la madre que me parió, colega Para fliparlo, tío Vale, genial José no sé qué, tío Pues doblete que te has quedado Madre mía, tío ¿Qué me das? Vale Bueno, nivel 9, macho Vamos a ver No me gusta un pelo, tío No me gusta estar aquí Y encima se está haciendo de noche, eh Y encima se está haciendo de noche Vamos a ver Ahí hay uno medio escondido ¿Por qué te escondes? Sí, sí, sí Pero tiene que ser cuando yo diga No cuando tú me lo implantes Ya cabrón, por detrás No me vayas por detrás Uy, pero qué coche lleva, tío Venga, anda Rétame, rétame Rétame, rétame No Vale, ojito Ojito que están aquí Ojito que están aquí los retos Y no sé quién es el que ha ganado Joder, macho Al final se retan ellos, tío Me cago en mi puta vida Vamos a ver ¿No queda nadie aquí? Eh, necesito un reto, eh Necesito un reto Aunque pa... Voy bien con este nivel 9 Para el duelo final, eh Pero necesito un puto reto Vamos a ver 30 segundos Quieto Quieto ¿Qué eres tú? Ya había cogido velocidad Ya había cogido velocidad Vale, ese nivel 6 no me preocupa No sé si el nivel es 10, eh Nada, gente Va a posicionarse Joder, macho Me llamo en 10, tío No veo, tío No veo, no veo, no veo Vale, no lo tenía que haber hecho Eso lo sabemos, ¿no? No me va a dar tiempo a posicionarme Me va a dar tiempo No Venga, vámonos Me tengo que posicionar Joder, macho Me cago en todo lo que se menea Pero sal de aquí, hijo puta Segundos Enfrentamiento final en 3, 2, 1 Ya Vámonos Vámonos Vale, ojito Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí, cabrón Venga, tira Tira Tira, tío Tira, tira Tira, tira Joder, le tengo que pegar el sobaco, eh Tira 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 No hay nada No hay nada O sí lo hay O sí lo hay Yo creo que sí, ¿no? Hostias Yo creo que sí, tío Hostias ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Sí Toma, pa' aquí El eliminador El eliminador Hostias, macho Vaya, vaya Vaya dolor final, colega Le tenía pego al sobaco, colega Madre mía, tío Ese reto de última hora, macho Menos mal que no he tirado para adelante Menos mal que no he tirado para adelante, macho Y me he intentado posicionar como he podido, tío Y al final de la peor manera posible, ¿sabes? Porque es que me he comido las pirámides, tío Pero bueno No hemos salido tan mal Me he comido solamente un árbol Hostias, macho Y lo de la gente Ya lo habéis visto, tío Yo es que Yo es que no sé, macho La peña pasa de largo Sin retos, tío Joder, la historia es seguirnos uno al otro Para ver quién comete el error, macho Y hacer los retos, tío Pero bueno Gente Chapo, tío Chapo Este duelo final me ha gustado, colega Porque es que estábamos todos ahí en un puño, tío Al final nivel 9 Qué ilusión va a hacer ganar, tío Te lo digo así de claro Con qué gente Hasta el siguiente vídeo Chao Qué bien las pirámides, tío